Ya lo fijamos, gracias. Entonces, el otro grupo se ha tomado fijado. Gracias. Bien, mientras vamos admitiendo, para que sigan ingresando, quiero comentarles que el día viernes, a las 8 de la noche, ha habido una reunión virtual, entre casi todos los docentes de ingeniería civil, el director académico, el director de carrera, y el jefe del departamento, para analizar un poco qué está pasando con nuestra carrera. No es posible que hayamos bajado tanto el nivel, que después de haber sido hace unos años, la facultad, la carrera de referencia a nivel nacional, hayamos bajado al quinto lugar. Realmente que esto se ha representado en la no certificación al MERCOSUR, porque existen muchos problemas, muchos parámetros que inciden, para que ya no seamos unos referentes de la ingeniería civil. Y eso repercute directamente en ustedes, no en mí, ni los docentes. Esto lo digo porque cuando una empresa no se quiere contratar a un ingeniero civil, lo que hace es anoticiarse, primeramente, quién está muy bien preparados. Entonces, hace unos años, hablar de la carrera de ingeniería civil de la Universidad Mayor de San Simón, era sacarse el sombrero directamente, y lo contrataban inmediatamente. Hoy en día no es así. Hoy en día, el primer lugar lo tiene La Paz. Bueno, después hay otras universidades más que para que voy a nombrarles. Pero nosotros hemos bajado muchísimo. Y de acuerdo a los padres que participaron en la certificación o recalificación del MERCOSUR, había muchos mejores, y uno de los mayores que nos habíamos presentado, era el daño que ocasionó en los cursos de verano y cursos de invierno. Yo siempre lo he mantenido eso. Prueba de eso es de que, en los 32 años que yo doy clases en nuestra universidad, nunca he dado un curso de verano, ni un curso de invierno. Porque para mí, eso es engañar al alumno. Es simplemente el alumno, en ese caso, está buscando una nota de 51, para tener un cartón. Pero la mediocridad no se la quitan, madre de Dios, madre. Y obviamente, esa voz corre de empresa en empresa. Cuando alguien quiere trabajar conmigo, por ejemplo, lo primero que os pregunta es, ¿ha llevado construcción de edificios conmigo? Si me dicen, no, voy a pasear, porque tenía problemas, tenía... Bueno, entonces, anda nomás por otro camino, porque conmigo no vas a trabajar. Porque en tres semanas, no se aprende a construir un edificio. No se aprende, imposible. Y ese es el curso de verano y curso de invierno. Lo que se hace en 20 semanas, quieren hacerlo en tres semanas, imposible. Por eso mismo es que yo digo que estos cursos hacen daño, en vez de ayudar. Inicialmente se crearon para que una persona que por causas justificadas no pudo aprobar la materia, entonces, para igualarse y recuperar lo que había perdido, se creó el curso de verano. Pero hoy en día, todo el mundo se inscribe, y no para saber, sino para avanzar, pero avanzar mediocramente, o sea, con el 51%. Ese fue uno de los parámetros. En el encabezado de hoy día, donde dice, anuncia algo a tu clase, ustedes van a ver que dice, por favor, para ingresar al Classroom, ingresar con su correo institucional, este no es una disposición que yo le estoy haciendo. Es una disposición que ha salido de consenso el día viernes. Y eso tiene una explicación lógica. Porque, yo les he explicado a ustedes, en mi aula y en muchas materias, el 50 y el 25% a prueba. Me explique también cuáles son las causas, y ahora esperad. Porque como es virtual, es muy fácil conseguir el link para ingresar a clases. Que no están entrando ustedes, están entrando de otras universidades, y le están quitando un campo a ustedes. Un campo que ustedes deben aprovecharlo. A veces lo utilizan para fines no muy legales. Entonces, se ha decidido que todos los alumnos, ahora que tienen una cosa institucional, entren al Classroom, tanto para clases como para exámenes, a través de su cosa institucional. Yo no creo que nadie se niegue a hacer esto. Porque justamente la universidad está ayudando con los cursos virtuales. Entonces, es una forma de colaborar, y además es una forma de que ustedes estén seguros, de que son ustedes los que legalmente están distritos, los que están aprovechando o desaprovechando la materia. Depende de ustedes. Pues por favor, a partir de ahora, entren con su consejo, institucionales. ¿Alguna pregunta? Para darles un ejemplo, sin dar nombres, obviamente, uno de los docentes ha dicho que en el web SIS están inscritos 120 alumnos. Y en su primera clase han aparecido 186. ¿Cómo se explica en ustedes eso? Que a clases entren más alumnos de los que están inscritos. Quiere decir que están entrando más gente que la que debería estar. Y no precisamente porque quieran aprender. porque quieren hacer un daño a San Simón. Son de otras universidades que están queriendo entrar aquí para, no sé, finos ocultos. Entonces, después de una discusión muy amplia que se tuvo, con tres horas discutimos sobre todo se llegó a esa conclusión que todos ingresen, todos los alumnos ingresen con su posibilidad y se torne nada. Yo los reto. Pido que lo hagan esto así. Va a ser mejor para ustedes y también mejor para ellos. Porque voy a dar clases a los que realmente merecen. A los demás no se los voy a tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos el mismo. Parece que nadie me interesara. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, eso del consejo institucional solo sería para el clase 1, porque aquí al medio, al sub entramos con un nombre periférico, ¿no? Si mejor si entran con su correo institucional también, porque fíjense que cuando yo califico, yo traslado esas notas y me aparece por ejemplo Juan Perico. ¿Quién es Juan Perico? Nada. Ese es su nombre que me lo están en su correo a ustedes. No en el institucional, sino en el correo de la 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 no puedo ni ayudarlo, no puedo ni identificarlo, tengo que ir volver atrás y buscar Juan Perico, ¿a quién había correspondido ese nombre? Ah, había sido a Juan Gutiérrez y eso es guerra, porque Juan Perico no existe directamente. Entonces, si ustedes quieren hacer las cosas bien, entren con su correo institucional donde esté el nombre, los nombres, apellido paterno y apellido materno. Entonces, va a ser más fácil revisar exámenes, así, y va a ser más fácil también transcribir las notas y no ir a buscar apodos ni homónimos ni sinónimos, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Gracias, Ingeniero. ¿Por qué? Bien, vamos a entrar con el capítulo 2 y esto es importante, yo lo doy desde hace unos cinco años, estos temas, porque yo pensé que estos temas los llevaban ustedes en dirección de las evaluaciones. Ahora los están llevando, pero nunca está de más aprender cada vez más. Para eso estamos. El Ingeniero nunca debe dejar de estudiar. Por ejemplo, si yo me hubiera conformado con lo que yo salí de la universidad, lo que sabía, hoy día la tecnología me hubiera pisado directamente y estaría retrasadísimo. Eso que me obliga a mí a seguir estudiando, a estar al día con la tecnología. Esto que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, ni pensarlo, hacerlo cuando estaba ahí estudiando. Con decirse que no había computadoras, no había fotocopiadoras, no había máquinas de calcular, o sea que era mucho más complicado. En un momento nosotros todos los cálculos que nosotros hacíamos era pulso, hacía pulso, con regla de 24 escalas. Seguramente han escuchado hablar de lo que era regla de 24 escalas, con eso se calculaban las estructuras. En cambio, ahora estaba fácil poner números a una calculadora y sale inmediatamente el resultado. Con las regla de 24 estaba sabiendo que jugar con el cursor y el digital para hacer operaciones. Y más todavía cuando entramos a logaritmos para sacar algunas ecuaciones o algunas operaciones que eran tan largas como en topografía que había que utilizar logaritmos. Entonces, la tecnología obviamente ha simplificado hartísimo el proceso de aprendizaje. Lo cual me alegra muchísimo. Pero a mí también me olvidaron de estar al día siempre, siempre, siempre. Es más, yo les comento a ustedes que muchos de lo que yo sé ahora se los debo a sus compañeros y a ustedes los que les han precedido. Porque cada tesis que hacen con un tema nuevo al revisarlo yo estoy aprendiendo y a la frente del momento yo estoy actualizando. entonces ese es un incentivo muy grande para seguir dando clases. Porque por otro lado existe demasiado desánimo porque uno quiere hacer las cosas bien y los alumnos no quieren hacer las cosas bien. Es más, los representantes del consejo de carrera yo estoy actualmente estaba en el consejo de carrera nosotros peleamos por evitar la mediocridad y más bien fomentarles que vayan a ser alumnos excelentes que aprovechen que aprovechen y que tengan justamente garantizado un trabajo después ya les expliqué también que en este campo de ingeniería creo que en todas las ocasiones hay demasiada oferta y poca demanda entonces esto automáticamente permite que los alumnos más aprovechados sean los que tengan oportunidad de ejercer la profesión los demás tienen que hacer otra cosa hasta que aparezca alguien que los contrate en mi caso si no los contrato somos los ingenieros de antes estoy hablando de los tan pocos los calculistas y también tan pocos las empresas constructores que había que nos conocíamos entre todos yo hasta el día de hoy sigo recibiendo llamadas de gerentes de otras empresas y me dicen se ha presentado un alumno tuyo se llama Fudano de Tau me lo recomiendas y inmediatamente veo sus notas y con qué cara voy a recomendar si me ven va y paseado en cursos de verano y encima me dicen que saben construir un edificio imposible que puedas recomendarlos tampoco les digo no lo contraten pero les digo no yo no avalúo eso si quieres tú contrato o sea que estas estos hechos esas actitudes que ustedes toman repercuten directamente en el campo profesional entonces introduciendo más en el campo de ingeniería en el ejercicio profesional vamos a ver que ocurre en los dos campos grandes que existen en ingeniería que se llaman la consultoría y la construcción son los dos grandes campos o uno es consultor o uno es constructor y vamos a ver cuáles son los diferentes personajes que intervienen en cada uno de los lados veamos en toda la consultoría el MAE o sea la máxima autoridad ejecutiva es el gerente general pero eso es tanto la consultoría como la construcción pero este gerente general no necesariamente tiene que ser ingeniero civil no tiene por qué cuando yo empecé a hacer mis primeras armas en el campo de la construcción allá en La Paz una de las empresas más grandes de la construcción de edificios era una empresa de un brasileño un médico odontólogo que se apellidaba Van der Leyen y era dentista pero tuvo la si quieren la diversa de contratar a los mejores ingenieros que había en la paz en ese entonces entonces él se dedicó a la parte administrativa se dedicaba a buscar contratos financiamientos reuniones en fin todo lo que era administrativo se dedicaba a este este doctor y el gerente técnico en el que lo manejaba todo lo mismo en el campo de la construcción el gerente general no tiene no necesariamente es un ingeniero puede ser un abogado también un abogado con capital que quiere ser su empresa constructora nadie le prohíbe entonces depende con qué gente se rodea para que esa empresa tenga éxito o no tenga éxito una aclaración si en todo lo que voy desarrollando alguien quiere hacer una pregunta no tenga ningún reparo en cortarme en pararme interrumpirme a mí no me molesta más bien me indica que tiene el interés suficiente para por eso está en pregunta bien debajo del gerente general tanto en la consultoría como en la construcción está el gerente técnico este sí tiene que ser un ingeniero tiene que ser un profesional porque es la máxima autoridad técnica de una empresa consultora o de una empresa constructora su máximo cuando uno habla de empresa constructora no quiere decir que esa empresa constructora está haciendo una un edificio puede estar haciendo diez edificios y una consultora también puede estar haciendo proyectos diseño final para cinco diferentes proyectos el gerente técnico es el responsable de todos los proyectos que se están realizando en esa empresa sea constructora o sea consultor entonces la máxima responsabilidad técnica y el éxito o fracaso de esa empresa está obviamente se cae en los hombros del gerente técnico obviamente que para hacer este papel el gerente general tiene que garantizar los medios el dinero suficiente para que no falte plata para comprar materiales para pagar manos de obra para comprar pliegos etcétera etcétera es la máxima autoridad que existe debajo de esto en el campo de la consultoría existe el supervisor de obra cuál es la diferencia entre el supervisor de obra y el gerente técnico que el gerente técnico está viendo en este caso por ejemplo cinco proyectos a diseño final que está realizando este consultor pero por cada proyecto va a tener un supervisor de obra o el encargado o director de obra este es el que es el responsable de esa obra entonces hay cinco proyectos que están realizando a diseño final han de haber cinco directores o cinco supervisores y un solo gerente técnico entonces el gerente técnico tiene que coordinar con todos los supervisores para que todas las obras que están realizando tengan éxito y en el caso de la construcción existe el superintendente de obra y existe el residente de obra cuál es la diferencia entre uno y otro el superintendente de obra necesariamente tiene que ser contratado cuando el monto del contrato es mayor a 500 mil dólares y si el monto es menor a 500 mil dólares no se requiere un superintendente de obra es suficiente un residente de obra que equivale si quieren a un ingeniero junior hasta cinco años en cambio para obras mayores de 500 mil dólares se requiere un superintendente de obra esto que quiere decir que esa empresa puede tener un superintendente y puede tener por ejemplo tres o cuatro residentes cuando yo construía la católica por ejemplo yo tenía tres ingenieros juniors que estaban dependiendo de mí obviamente que construir ocho pisos y mil ochocientos metros cuadrados por piso licitación para ver quién va a construir y el ente licitante contrata una consultora para que controle que la empresa constructora cumpla con todos los términos estipulados en el DBC el DBC es el documento base de contratación entonces el supervisor de obra que va a controlar a la constructora tiene que necesariamente hacer cumplir las especificaciones técnicas las dosificaciones revisa las armaduras de tierra o sea todo está a cargo del supervisor de obra en la obra en cambio si está elaborando un proyecto entonces actúa como director de proyecto y por cada proyecto de diseño final que se tiene hay un director ¿está claro? sí ingeniero gracias ok entremos ahora cuando yo necesito un superintendente de obra porque 500 mil y el proyecto es de digamos 4 millones aquí yo contrato aquí superintendente yo contrato no es cualquiera necesariamente tenemos que separar lo que es el currículum específico y el currículum general donde el currículum específico puede ser parte del currículum general pero el currículum general nunca puede ser parte del currículum específico ¿qué quiere decir? que yo puedo tener que sé 10 años de experiencia construyendo 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 pero deciden por ejemplo necesitan un superintendente para el tendido del cantarellado de todo Cochabamba o el cambio de agua potable yo no critico porque mi currículum específico no está dedicado a la sanitaria está dedicando a las estructuras por consiguiente a pesar de que yo podía tener 30 años de experiencia no puedo ser un superintendente de obra porque mi currículum no me dice que yo sé ese tema por eso es que hay especialidades estructuristas carreteros sanitarios hidráulicas ¿no es cierto? entonces no necesariamente igual un carretero que haya construido 10 carreteras si quieren y se presenta a construir un edificio no tiene experiencia en construcción de edificios tiene experiencia en proyectos de carreteras por consiguiente limita a que esa persona sea superintendente de obra ¿cómo se limita esto? el superintendente de obras tiene que tener un currículum específico acumulado de por lo menos tres veces el monto de la licitación digamos que el edificio cuesta 5 millones de dólares el superintendente de obra tiene que tener por lo menos acumulado 15 mil dólares perdón 15 millones de dólares en diferentes edificios que hay sumando 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 el currículum específico que es similar al que se está licitando debe ser tres veces mayor al momento de la licitación así es como se se clasifican y se ve quién puede ser superintendente y quién no puede ser superintendente en cualquier caso el superintendente debe acreditar en obras similares a lo que va a hacer un currículum acumulado mayor a tres veces el monto de la licitación está claro y qué buenas tardes con la consulta si esa parte del monto acumulado para la experiencia del superintendente si no varía respecto al dbc o el fijo no depende del monto de la obra por ejemplo cuando yo construí la católica ha costado cuatro millones mil dólares es decir el monto final de lo que ha costado construir la católica mi currículum tenía que ser mayor a trece millones doscientos tenía que ser el currículum de qué de todos los edificios que he construido sumando tenía que ser mayor tres veces los cuatro millones ochocientos que estaba la católica si no llegaba a eso yo no podía ser superintendente de esa obra no hubiera podido hubiera venido otro ingeniero con mayor experiencia en construcción de edificios y de la técnica construida entonces no es el dbc indica qué es lo que se debe hacer cuáles son las condiciones para presentar esta obra hay el currículum de la empresa y hay el currículum del personal de la empresa ahí intervienen todos ellos porque la empresa como empresa constructora tiene su propio currículum y eso tiene que ser también tres veces mayor a la obra que se está adjudicando pero no solamente la empresa sino el personal de la empresa también tiene que ser calificado ¿está claro? bien genial está claro muchas gracias debajo debajo antes de ir por debajo en toda obra sobre todo pública está estipulado por ley la instauración de un libro de órdenes este libro de órdenes es un libro empastado que tiene un original y cuatro copias y este libro el día de la inauguración de obra tiene que estar debidamente notariado es un notario el que abre el libro y dice este libro es para esta obra con todas por parte de la supervisión tanto de todos los pormenores y se da inicio oficial a la obra y a partir de eso empieza a correr el tiempo del cronograma de ejecución de obra este libro de órdenes no puede ser ni tachado ni arrancado de hojas ni borrado tampoco porque realmente es la historia de un proyecto este libro de órdenes solamente es llenado por una parte por la supervisión de obra y por otra parte o por el superintendente o en otro caso por el residente de obra somos únicos autorizados a inscribir en el libro de órdenes por ejemplo yo necesito vaciar la loza del tercer piso el día qué sé yo 25 de este mes no puede ser más cerca el día 13 entonces yo en el libro de órdenes pongo señor supervisor de obra le insinuó autorización correspondiente para efectuar el vaciado de la loza del tercer piso el día 13 de marzo del año 2021 estoy pidiendo la autorización para vaciar yo no puedo vaciar alegremente si yo vacío alegremente la responsabilidad se cae directamente sobre misión de cualquier cosa que pase con ese edificio la supervisión necesariamente tiene que autorizar y qué es esa actualización esa autorización significa que el supervisor va a revisar encofrados dimensiones fieros separaciones diámetros o sea va a revisar todo de la goza y cuando vea que nosotros como empresa constructora hemos cumplido con todo en el mismo libro de órdenes va a colocar se autoriza a la empresa constructora el vaciado de la goza del tercer piso el día 13 de marzo de 2021 allá en el libro de órdenes está estipulado todas las órdenes todo vamos a ver más adelante qué órdenes más existen existe orden de trabajo existe orden de cambio existe arrenda del contrato existe contrato modificatorio allá en el libro de órdenes tiene que estar escrito esto para qué sirve en el caso por ejemplo del puente que ha colapsado en el 6 de agosto lamentablemente deberían haber llevado un juicio tendencioso y no un juicio penal en mi concepto qué quiere decir que es un juicio tendencioso significa que el ente licitante obliga a la empresa constructora a reponer el puente caído hasta mientras sigue el juicio tendencioso de tal forma que cuando salga el dictamen quién es el culpable el culpable devuelve la plata a la empresa constructora a la empresa constructora hasta que nos demuestre quién es el culpable es el responsable de que esa estructura no se caiga qué quiere decir con esto se llama patología del oligo cuando existe uno de estos fenómenos lo primero que va a pedir el juez es un nuevo estudio de suelos y se va a pedir el estudio de suelos y va a comparar con el estudio de suelos anterior si está todo en regla entonces se libera de culpa al consultor que hizo el estudio de suelos cuando ha pasado esta etapa si no ha pasado esta etapa no importa lo demás el responsable es el el que ha dado el estudio de suelos había sido 1.2 kilopapos por centímetro cuadrado y el ingeniero del estudio dijo que era 2 con eso suficiente para que sea el responsable de colapso de la estructura pero si está bien un estudio de suelos entonces pasa directamente a la consultora que ha hecho el proyecto de diseño final entonces allá se ve si los términos se revisan todos documentos legales adjudicación cómo ha sido cómo no ha sido se revisa el cálculo estructural cómo ha sido se empieza a verificar si ha habido un seguimiento para este libro de órdenes porque de repente el supervisor puede decir un momentito esto ha colapsado porque la loza del cuarto piso yo me la autoricé la vaciaron entre calles y medianoche por consiguiente yo no asumo ninguna responsabilidad el responsable es la consultora que no pidió permiso por algún motivo la autorización para poder la cierre es así como se ve eliminando culpables cuando se verifica que la consultora ha hecho todo bien donde está en este pasa la culpabilidad al constructor y el constructor tiene que demostrar en base a reportes que ha cumplido todo en primer lugar en el libro de órdenes va a decir valosa 1, 2, 3, 4 50 si quieren aquí está la autorización que yo pedí a la supervisión por consiguiente es tan responsable como yo porque ha revisado lo que he hecho entonces aparecen los reportes de las probetas cilíndricas yo tengo que demostrar que en todo momento las resistencias cilíndricas del hormigón estaba igual o encima de la especificación estipulada en los planos o en los términos de referencia tengo que demostrar además tengo que demostrar en base al cono de Abrams que la mezcla que se ha colocado porque es difícil que el supervisor diga el hormigón estaba bien ¿cómo sabe si estaba bien? el único momento que se sabe si estaba bien es cuando están las probetas cilíndricas cuando se rompen pero hay una forma de ver si el hormigón está con baja resistencia o con alta resistencia y ustedes saben que la relación agua sobre cemento es primordial en esto cuanto más agua tenga la mezcla obviamente que más resistencia más disminuida rebajando más agua menos resistencia y eso se puede controlar el rato de que llegue por ejemplo el mixer como si estamos haciendo nosotros con el cono de Abrams con el cono de Abrams el hormigón que nos da el revenimiento que se produce el rato que yo levanto el cono el hormigón se asienta y yo mido cuánto se asentan y en función de ese asentamiento yo puedo ver si el hormigón es líquido para estos límites a tener límites líquidos límites plásticos índices de plasticidad solamente mirando el cono de Abrams yo puedo saber qué condiciones aproximadas tiene ese hormigón pero eso no es responsabilidad del supervisor el supervisor puede decir está muy aguado aumenta el cemento o está muy seco se van a poder decir cangreer realmente le agua puede hacer pero no puede garantizar que el slumpo o revenimiento está bien hecho entonces la empresa constructora tiene que demostrar que todos los vaciados que ha realizado estaban dentro de la norma y estaban dentro de los DBCs documento base de contratación que incluye obviamente las especificaciones técnicas de cómo se debía haber hecho todos y cada uno de los índices porque ha colapsado esa estructura no porque tenía bronca el presidente ni porque tenía bronca el superintendente ni porque tenía bronca al supervisor no esa estructura porque en algún lado ha fallado ¿qué lado? esa es la patología justamente la vez que les digo en vez de hacer un juicio pendencioso como debería haber sido el puente del 6 de agosto se han metido a un juicio penal donde ahí empiezan a intervenir obviamente más que lo técnico lo político por eso que hasta el día de hoy no se hace nada con ese puente sigue ahí como un salud a la bandera el arco pero no sirve como un puente como que se debía haber hecho se debía haber vuelto a vaciar el tablero inferior quizá el mismo o quizá Vegas B. Pérez no sé pero habilitar ese puente y la empresa constructora debe haber conseguido con eso hasta que se demuestre quién es el culpable lo que sea es el alcalde Gracias por ver el video.